Camilo no sabe qué personajes son, pero nosotros sí. Él tiene que adivinar, manejando ese taxi, quiénes son. James Rodríguez y ese se lo vamos a asignar a Camilo Sánchez. Camilo Sánchez. Muy bien. Segundo personaje por aquí. Acá dicen el Grinch. El Grinch. El Grinch. El Grinch. Ese se lo vamos a asignar a Víctor Tarazona. Karol G, dicen por acá. Karol G. Karol G. Bien, aquí están felices con lo que dijeron Epacolombia. Epacolombia. Entonces, y parece que hay una actriz que está que lo hace. Entonces, más Camila con ese. Entonces, Camila es Epacolombia. Karol G va a ser Alejandra Chamorro. Alejandra. Entonces, tenemos Alejandra Chamorro como Karol G, Camila Vallejo como Epacolombia, Camilo Sánchez como James Rodríguez y Víctor Tarazona como el Grinch. El reto de Camilo Pardo será adivinar estos personajes mientras conduce un taxi. Estamos listos, vale. Vale, estamos listos. En 3, 2, 1, Impro. Eran las 10 con 40, así que se acababan de reformar. Diga. Gracias. ¿Cómo le va, todo bien? Bien, 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 sí. ¿Para dónde vamos? Lleveme a las canchas, a las canchas, a las canchas de allí. Las que quedan en la C séptima. En la C séptima. En la C séptima. Hágale, ¿alguna musiquita o algo que le guste escuchar? Póngame, 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 póngame reggaetoncito. Hágale, un reggaetoncito. ¿Alguno de preferencia? Póngame, cualquiera. Claro, ¿y algo? No, no, póngame, uno. ¿Alguna misora o algo? ¿Esa le gusta? Cambio de pasajero. Ya está, ya está arriba, ya está arriba el pasajero. Buenas. Bebé. Llámame, por favor, a... ¿Para dónde? A mi casa, te dejo la dirección acá. Mírala porque es, pues, secreta. Ok. Pero estamos en un taxi aquí, ¿me puede hablar? ¡Ay, sí! No es necesario. ¿Me la puedes ir? Sí, qué rico. Bueno. Cambio de personaje. Uf, ok. Buenas. Me quedó un pelo, espérense. ¿Para dónde vamos, caballero? Perdón, no, no. ¿Está bien? Está bien. Perdón, no, no. Caballero. Cambio de personaje. Agüita o algo, ¿quién era? Buenos días, Colombia. Buenas. Buenos días. Buenos días. ¿Para dónde vamos, señorita? Para el sur. ¿Alguna dirección especial? ¿Aquí ya vamos en dirección para allá? Para el sur. Cambio de personaje. Bien para allá. Ok. Tranquilo que ya sé que puede estar calladito si quiere el resto de viaje. Ojalá me dejen jugar porque hace rato no me dejan jugar. Todo bien. Ah, ¿usted juega fútbol? Pues, para eso voy a las cacacachas. Ah, don... Don James Rodríguez, sí, aquí vamos a llegar. Estaba fácil. Bueno, señor, ¿y usted cómo está? Cuéntame usted. ¿Cómo le va en el amor? ¿Y usted debe...? Necesito inspiración. A mí en el amor, ¿qué le digo yo? ¿Qué hace el taxista? Estaba... Construyendo un área. Amigo, date cuenta. Es muy importante que te des valor, que te empoderes. Usted es de Medellín, sí. Sí, claro. No se nota. Sí, no, yo pregunto. Es que aquí en Bogotá no es tan común ver gente de Medellín y tan lindas como usted. Ay, gracias. Ya vamos a llegar a Provenza. Estamos en Bogotá, señorita, pero yo sigo. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio. Yo sigo, seguro vamos a llegar a algún lado. Seguramente. ¿Y usted a qué se dedica, señorita? Amigo, usted necesita ir a la peluquería. Yo le tengo el producto. Se lo tengo. Es señorita Epacolombia. ¡Esto es, 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 es! ¡Me gusta su pelo! ¡Me gusta su pelo! Muy bonito. Un minuto para terminar. Muy bonito. Señor. Usted me preocupa, señor. ¿Necesita agüita o algo? De pronto sí. Cambio de personaje. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué? Un guarito para que te cures del cora. Hágale, pues. ¿Alguna musiquita que le guste escuchar que ponga aquí? Reggaetón. Puro reggaetón. ¿Para que te cures del cora, mi amor? Es que yo de reggaetón, yo solo conozco a Karol G. Menos mal. ¡30 segundos! Menos mal era Karol G. ¿Y usted qué carajos es, señor? Señor, me gustaría decirle que se baje el taxi. ¿Qué le dijo? Estoy un poco preocupado. Voy a parar. Voy a parar aquí, señor. A mí no me va a parar. A mí no me va a parar. 15 segundos, Camilo. Es que yo no sé usted para dónde va y me preocupa, la verdad. Usted se parece como a uno de los quienes. 10 segundos, Camilo. ¿A qué se dedica, señor? ¿Qué hace? ¿Qué hace para venir? Odio la gente de la Navidad. 5, 4, 3. Es usted el Grinch. ¡Aplausos para Camilo Pardo!